que la gente se acomodan acá al faca estamos en la nueva video reacción estamos con el rap de el de greff que lo hace en el sarco y el peter g que son los que hicieron la canción de calabalan que se la dejo por acá se le quieren ver que la reaccioné nazi le iba a reaccionar apenas salía que era seis y media pero no pude porque fui con mi abuela a tomar un heladito de la veneciana así que cosa que pasa reaccionamos ahora voy a apenas termino edito y ya está y lo subo y nada pensamos que greckos sacó su esquindo y está de ruta ese mejor es un gran vídeo me detengo y miro hacia atrás a ti te vuelvo a ver todo lo que tengo es por ti sin ti que en este greff me detengo y miro hacia atrás llevamos casi diez hemos pasado por tanto te quiero agradecer un día me despierto y somos más de diez millones de personas para recorrer este camino juntos miro atrás en qué momento hemos llegado aquí greff mi propia película vas a informar y me quedé sin pelo pero es lo que hay de cocinar tortilla me enseñó mi mai 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 el mejor culo de españa no está en venta disfruto cada paso despacito aunque vaya a 180 tantas cosas que contar que ya no sé cómo empezar la placa de diamante y mi felicidad aumenta jugué en el bernapéu y conocí a messi de un penalti y metí ese gol a veces me tumbo cierro los ojos y siento que sigo soñando mi hábito y tengo y miro hacia atrás a ti te vuelvo a ver que pacheo el pico boludo que todo lo que tengo es por ti sin ti quienes te crees me detengo y miro hacia atrás bueno ahora vamos casi 10 de nos pasa por tanto te quiero agradecer mi propia película vas a informar me quedé sin pelo pero lo que hay que cocina tortilla me enseñó mi mai 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 estoy agradecido insisto sin ti no hubiera conseguido el stream más visto yo no voy a hablar de lo que entiendo de lo que no cierro la boca y aprendo o esto es una frase el libro porque yo lo estoy leyendo sin una bestia lo que la vida separa minecraft lo unirá el escuadrón salchichón en calbalán estoy enamorado de fernan aunque me matara en amongas recuerdo todo desde que empecé desde geometría y class royal agradecido a todo el mundo que siempre me ve he jugado con g valvin aunque cueste de creer que me lo iba a decir cuando empecé desde pequeño que llegaré hasta aquí todo el apoyo que me hace feliz he tardado más de un año y al fin tengo mi propia skin me detengo y miro hacia atrás a ti te vuelvo a ver todo lo que tengo es por ti sin ti quienes te crees me detengo y miro hacia atrás llevamos casi 10 hemos pasado por tanto te quiero agradecer bueno amigos ya sabéis que cantar no es lo mío por eso han venido las bestias de hardcore y peter g que lo han hecho espectacular con este tema os agradezco los casi 10 años que lleváis a mi lado y que culmina con nuestra skin de fortnite gracias por todo y código de greff me detengo y miro hacia atrás a ti te vuelvo a ver todo lo que tengo es por ti sin ti quienes te crees me detengo y miro hacia atrás llevamos casi 10 hemos pasado por tanto te quiero agradecer que grande boludo canción de greff se disponible en spotify listo se agregó ahora se agregó nada muy buena muy buena me encantó es como no sé porque no está en like todavía no me encantó me encantó son las bestias el ser con el peter g son más bestias y eres sos una bestia ojalá estuviese viendo este vídeo ojalá es una bestia que mereces todo lo que tenés de mes esto nada pero se ha gustado la reacción es así de en el y que compartan suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo greff y como el chipote adiós